Bienvenidos a un nuevo Ronda GCN, en este caso el número 28 y nuevamente con Óscar aquí en la base central. Es un placer tenerte aquí cerca y sentir ahí tu calor. Y bueno, este programa va dedicado por vosotros y está hecho por vosotros. Nos dejáis comentarios con el hashtag Ronda GCN y nosotros pues intentamos contestarlos dentro de nuestras capacidades. Exactamente, así que no vamos a perder más tiempo y vamos a ver cuáles son los que han seleccionado para el día de hoy. Espero que sean facilitos, meto globo y logremos. Y vamos con el primer comentario, Óscar, del día de hoy y es de Marco Muñoz. Dice, hola Sebastián y Óscar, saludos de Santiago de Chile. Mandamos un saludo a Chile, siempre. Dice, mi duda es la siguiente. En uno de sus videos vi que muchos cuadros de talla más pequeña por la rigidez y por el peso mismo del cuadro. Me gustaría hacerlo. ¿Cómo adaptar un cuadro más pequeño correctamente? Bien las más grandes y tija más arriba. Agradezco si me guían. Bueno, yo aquí soy de la talla ideal para cada ciclista. Al final, en la talla va a influir tus medidas corporales, tu fisionomía, si eres pati largo, pati corto, la estatura que tengas. Y luego va a depender también tu flexibilidad. Alguien que tiene poca flexibilidad va a necesitar un cuadro más bajo de stack porque va a poder ir en una posición más aerodinámica que alguien que no dobla. Yo, por ejemplo, no doblo casi la bisagra, pues tengo que ir más elevadito. Lo de utilizar tallas pequeñas, bueno, los profesionales al final pueden elegir lo que quieran y si no van bien, pues les dan otros. Yo para los que somos normales, para el día a día, me iría a mi talla ideal. De querer un cuadro más pequeño, todo va a depender de la marca. Al final hay una talla S de una marca X, una talla S de una marca Y van a ser diferentes. Al final hay que buscar la geometría que más adapte a ti. De querer una talla más pequeña, lo que vas a tener que hacer va a ser poner casquillos porque será más baja de stack. Tendrás que poner casquillos debajo de la potencia y tendrás que compensar el tubo horizontal con una potencia un poquito más larga. Cosa que también te va al manejo de la bicicleta, pues te va a afectar bastante. Y sobre la talla de las bielas, por ejemplo, talla del manillar y todo esto, yo me iría a mi talla, a la que necesites tú. Ya que unas bielas muy largas, ya lo hemos dicho muchas veces en el programa, que te puede perjudicar en el tema con dolores en las rodillas, el tendón rotuliano. Así que yo me iría a la talla idónea para ti. Sí, porque al final los profesionales, lo que decimos siempre, están muchas horas sobre la bicicleta y ellos son los que pueden ser más flexibles y por eso eligen una talla menos. Si en este caso nosotros elegimos una talla menos, pero al final le vamos a poner casquillos o tenemos que poner una potencia muy larga, no vamos a tener realmente el beneficio. Esta gente utiliza la potencia del ras, potencia muy larga, tija muy alta y más aerodinámica. Y luego acaban el entrenamiento, la carrera y tienen a su fisio, que le da masaje en la espalda, le da masaje en las piernas, le da masaje en el cuello. Y al final eso no lo podemos tener nosotros en nuestro día a día y entonces es preferible perder un poquito de aerodinámica, ir un poquito más erguidos y no tener ninguna molestia, por lo menos en mi opinión. Sí, exactamente. Y vamos a por el siguiente comentario de este Ronda GCN, en este caso nos vamos a ir a Colombia. Carlos Infinity. Hola chicos, tengo una duda sobre la ropa de ciclismo. ¿De qué manera la puedo lavar para cuidarla al máximo? Pues creo que en la lavadora se daña demasiado. He estado viendo que a los costados del culote se empieza a poner como blanco y se nota muy delgado. Como que se va a romper en cualquier momento. Ja, ja, ja. Gracias y un saludo desde Colombia. Unos capos. Bueno, saludo a la gente de Colombia y sí, suele pasar que empieza ahí a verse ya blanquito antes de que aparezcan las telas y se termine rompiendo. Si vamos a lo que es la mejor manera, lo más recomendable, lo que nadie hace y habría que hacer, sería lavarlo a mano. Bueno, con poco jabón, el agua tibia, no más de 30 grados, luego escurrirlo a mano, ponerlo a la sombra, a secar, pero a la sombra, no al sol. Y eso serían las recomendaciones como las mejores, ¿no? Para que te dure lo más posible, aunque recordemos que en los culotes, los mayotes, todo, no es eterno. En algún momento se termina devastando. Eso es. Además que es una ropa que utilizamos muy al día a día y se lava cada día. Entonces es salida, lavada. Normalmente, por ejemplo, yo en invierno, la chaqueta de fuera, pues ya se suda menos, pues no la lavo todos los días. Igual la lavo dos días o si hago un paseo, pues igual el mayot no lo lavo, no lo lavo. El culote siempre, cafetín siempre, camiseta interior siempre. Es recomendable lavarla el mismo día que la utilizamos, por el tema que si la dejamos en la cesta y la dejamos una semana con el sudor, la humedad, no se va a secar bien, pueden aparecer bacterias. Así que, bueno, esa es una recomendación. Sí, después los culotes, la gran mayoría traen una etiqueta donde tienen las recomendaciones para lavarlos, en este caso en la lavadora. Y aquí el licenciado Oscar Cuidado les va a leer las recomendaciones. Aquí en este pergamino nos pone lavadora, 30 grados, no usar suavizante, no usar lejía, no meter en la secadora, colgar para secar en la sombra, no planchar, no lavar en seco. Bueno, un poco lo que hemos dicho. Luego hay culotes que vienen también, o prendas que vienen con protección para la lluvia, que eso también, pues si utilizamos suavizantes o las lavamos muy a menudo, pues al final puede perder un poco el... Eso es importante, los gabas y todo lo que trae tecnología para repeler el agua, no se debe usar suavizante. Si utilizamos suavizante, listo, se termina el efecto. Para eso lo mejor es un poquito en la ducha, lo lavas un poco, porque al final como son prendas que repelen, pues digo yo que repeleran la suciedad también, ¿no? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Entonces, lavar un poquito y secar a la sombra, y con eso pues lo tendremos. Y normalmente la ropa de ciclismo suele aguantar mucho más que la ropa normal de cash. Sí, y si lo comparamos con la ropa de cash, al final nos dura bastante más. Vamos al siguiente comentario, en este caso es de Nicolás Miranda, y dice, ¿por qué las ruedas de perfil son más rápidas en el jant? Bueno, pues el tema es un tema de aerodinámica, al final la rueda, la parte de la rueda, no, de la llanta, luego tenemos los radios, pues los radios, hay unos radios que van para adelante, si nos fijamos la rueda cuando está rodando, hay unos radios que van para adelante y otros que van para detrás. Entonces, el corte del aire que tiene que hacer esos radios, pues si lo minimizamos acortando los radios, poniendo más llanta, pues al final la superficie de la llanta va a deslizar mucho más el aire que en la parte de los radios. Sí, además una cosa curiosa es que generalmente creemos que, bueno, si vamos a ir de viento en contra o viento a favor, es cuanto más efecto tiene una rueda alta, y no es verdad. En realidad, cuanto el aire da más de costado, es donde favorece muchísimo más a las ruedas de perfil, pero el problema es que son mucho más difíciles de manejar. Sí, en este sentido, cuando el aire nos viene de lado, lo que tenemos que ir haciendo es ir navegando con la rueda, no quedarnos rígidos, porque al final nos vamos a ir aprovechando un poquito del aire, en este caso estoy haciendo como que el aire me viene de la derecha, y entonces me va tirando a la izquierda y vamos navegando, porque al final si te queda rígido, es cuando ya no dominas la bicicleta. Y no sé si viste el otro día, Filippo Ganna en el Giro de Italia llevaba una rueda delantera, que lo que hicieron fue el buje, estrecharlo, para que los radios queden lo más recto posible, en vez de quedar así, en este caso, cónigos, quedaban más rectos para darle un poco más de aerodinámica a la rueda delantera. Ahí pierdes un poquito de rigidez lateral, pero al final yo la experiencia que tengo fue con unas Spinergy, que algunos sí que sabréis qué ruedas son, eran unas ruedas que eran cuatro radios de carbono, bueno, ocho, sin vista lateral eran cuatro, y claro, caían casi rectos al buje, y eso era una pasada como rodaban esas ruedas, las eliminaron porque eran peligrosas por el tema de que podían cortar miembros en alguna caída. No sé si llegaron a... Eso dicen. Como los discos, ¿no? Eso dicen, no sé. Bueno. No he visto a nadie, ¿no? De momento no, parece que no. Vamos con el siguiente comentario, si te parece. Venga, va. Tire. Tommy Bercetti, ¿qué manillar es más aerodinámico, uno plano o estrecho? Saludos de BD Perú. Bueno, a ver, si ponemos el manillar solamente así, parado en el túnel del viento, podríamos decir que un manillar plano es más aerodinámico que un manillar estrecho, pero el tema es que el manillar no va a andar solo, vamos a ir nosotros arriba, y si tenemos un manillar plano pero vamos así, al final no va a ser aerodinámico, va a ser en este caso, yo creo que el manillar más estrecho es lo que nos va a dar la aerodinámica. Siempre va todo compensado, ¿no? Porque a veces la gente se cree que por poner un manillar muy estrecho va a ir más aerodinámico y al final van así, tienen una espalda así y no, digamos, pierde funcionalidad, ¿no? No sirve. Pero bueno, yo creo que en este caso el manillar, digamos, más estrecho es más aerodinámico que un manillar plano. Sí, ya lo hemos dicho muchas veces en el programa, al final la parte más importante en lo que a aerodinámica respecta es el ciclista, es la posición del ciclista, entonces un manillar estrecho, pues como bien has dicho, sí que nos va a proporcionar una posición más aerodinámica, entre comillas, que un manillar muy abierto, pero también nos va a implicar el manejo, lo que decíamos con la talla pequeña de la bicicleta antes. En este caso, yo me iría a lo más minimalista, al final un manillar más estrecho, pues va a tener menos contacto que con el aire, por eso hacen ahora ya las cintas de manillar más finas, el manillar de la Pinarello, por ejemplo, la ganancia que consiguieron era por hacerlo un poquito más estrecho. Sí, y el más ovalado también. Sí, cuando antes se los hacían más gordos y ahora la tendencia es más estrecho, pero al final como influyen tantas cosas en la aerodinámica, los cables que vayan por dentro o por fuera, la cinta del manillar, el ciclo computador, donde lo pongamos, pues al final... Son muchas cosas, pero bueno, también los manillares planos no son a gusto de todos, ¿no? Porque tienen una forma también un poco diferente de agarrar y eso, y no a todo el mundo le conviene, así que con un manillar estrecho y que te guste, yo creo que andaría bastante bien. Y vamos con el siguiente comentario, que viene el comentario y con una respuesta abajo. Y Jorge Luis Pérez dice, para Down Country, tija telescópica de 150, 125 o 100 milímetros de recorrido. Y Carlos Infinity responde y dice, no creo que te puedan responder a eso muy bien. Carlos, Carlos, dice, pero yo que hago XC, te puedo decir que con 100 es más que suficiente. He probado la de 150 y la silla queda muy abajo, aunque ahora me gusta salir sin telescópica, incluso saltando y demás. Un saludo. Bueno, mandamos un saludo a los dos, que Carlos también, bueno, es de los que interactúa bastante con nosotros. Bueno, yo por mi experiencia, que ahora le estoy dando un poquito más al mountain bike, al final esto va a depender mucho de la técnica de cada ciclista. Así que cuando te vas a tirar por sitios un poco más complicados, el bajar con una tija de 100, como bien ha dicho Carlos, ya vas a notar que vas a poder bajar tu centro de gravedad. Y el sillín no te va a molestar tanto cuando tienes que, pues eso, que echamos la bici para adelante, para no volcar por delante. Incluso para bajar el centro de gravedad y poder pasar los sitios más complicados. Con una de 100 sería suficiente, ya las otras yo creo que están más dedicadas, pues a los que ya es súper extremo, ¿no? Sí, una cosa así. Pero bueno, como dijo Oscar, va también a depender un poco de la habilidad de cada corredor, porque también vemos a gente que corre en el mountain bike y no utiliza tija telescópica. Son corredores muy hábiles que no lo necesitan y siempre la tija telescópica es agregar un poquito de peso o quitarle un poco la cuenta bancaria. Claro, yo, sí, eso también es verdad. Porque las ligeras son muy caras. Eso es, sí que ahora hay tijas muy ligeras que muchos corredores la llevan siempre. Yo, por ejemplo, pues tengo la normal y tengo la tija telescópica, pero que no la utilizo. O sea, la tengo puesta por si algún día, o sea, la tengo ahí reservada, en el maletero, por si algún día llega el momento de ponerla, pero de momento estoy pasando sin ella. Bueno, vamos con el siguiente que es de Juan Esteban Calderón Gómez y como seguimos con el mountain bike, vamos a seguir un poco con el experto. Dice, hola, espero que estén bien. ¿Cómo estás, Oscar? Estoy perfecto. Vale, perfecto. Mi pregunta es, ¿el soporte del ciclo computador es mejor para una bici de mountain bike, si el clásico o el de brazo extensor? Saludos desde Colombia. Bueno, pues me he ido a coger un manillar de carretera, porque aquí de mountain bike tenemos poco. Bueno, cuando ponemos el ciclo computador para aquí, por delante del manillar, o sea, el extensor, como dice él, pues en una bicicleta de carretera al final está protegido por las manetas en caso de caída. En el mountain bike nos solemos caer más, entonces el de brazo extensor queda un poquito, o sea, el ciclo computador va a quedar un poquito más expuesto a golpes o a caídas. Lo que sí que es verdad, que si lo tenemos en la potencia, que sería la otra opción. Lo que sí que es verdad, que por ejemplo, lo que es mi experiencia, si vas a hacer alguna carrera un poco de orientación donde tienes el track y lo tienes que seguir, la potencia vas a quitar mucho la vista de lo que tienes delante y en el mountain bike, pues al final tienes que ir muy atento a las piedras, a los baches, a las curvas. Entonces, teniendo el ciclo computador un poquito más para adelante, no pierdes lo que es el campo de visión o el enfoque también del ciclo computador a donde queremos ir. Sí, yo no tengo tanta experiencia con el mountain bike y cuando andaba mountain bike no llevaba directamente sin computador, lo llevaba en el bolsillo. Pero sí, está claro que al llevarlo también un poco más con el extensor, son más las vibraciones que también agarra. Pero bueno, es un poco también la elección de cada uno y del tipo de ruta que vayamos a hacer, si es un circuito, si es una ruta, como decís vos, guiada por un tracking, que bueno, tenés que seguirlo y a ver cómo nos va con eso. Y tú lo llevas en el bolsillo para no perder la ruta, para ver luego el entrenamiento, para subirlo a las redes. No, las redes no, no tenía ni redes, solamente para saber cuánto había hecho ese día o lo que fuera, así que nada. Si no, el entrenamiento no cuenta, si no queda ahí reflejado no cuenta. Pero en esa época no usaba ni estraba ni nada. O no existía. Sí, sí que existía. Salimos juntos en mountain bike, en Castel de Fed, aquella vez. Pero, o sea, yo no tenía, la verdad que no tenía estraba hasta que dejé de correr. Siempre utilicé aplicaciones más para el estado físico, como Training Peaks, por ejemplo, que utilizaba eso. Pero la verdad que no, lo otro no, para nada. No se va a hacer. Bueno, vamos con el último comentario de este Ronda GCN. Recordaros que tiene que estar el hashtag Ronda GCN. Y ustedes dos se conocían antes de trabajar juntos en GCN. Sí. Sí, bueno, yo empecé a correr aquí en Europa en el 2001, mi primer año como juvenil. Y luego ya en el 2002 empecé a correr en amateur y ya nos cruzamos con Oscar en las carreras. 2002, 3, 4, 5, hasta el 6 que estuve aquí, ya nos cruzábamos por ahí por distintas carreras. Estoy echando cálculos, 2001, 2021, 20 años ya, madre mía. Sí, sí. Pero bueno, tenemos un vídeo ahí preparado donde hablamos un poquito también de nuestras historias. Así que estad atentos al canal porque pronto lo podréis ver. Sí, exactamente. Así que nada, hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Recuerden que pueden dejar siempre en la sección de comentarios todas sus inquietudes y nosotros intentaremos responderlas. Eso, y si no, también Carlos nos puede echar una mano. Claro. Carlos, gracias, ¿eh? No, de verdad. Así que nada, hasta la próxima y gracias por el vídeo. Hasta luego. Chao.